Preocupados por la falta de personal, el sector hotelero en Ciudad Juárez llevará a cabo una feria del empleo este sábado. Ofrecerá sueldos atractivos y flexibilidad en los requisitos para la contratación. Serán alrededor de 200 las vacantes que estarán disponibles. Este sábado 26 de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Va a ser en el Hotel Fiesta Inn y ahí vamos a estar recibiendo a las personas y dándoles solicitudes y van a tener la oportunidad de ellos de decidir en los diferentes negocios que va a haber ahí de hoteles y llenar su solicitud y tener la oportunidad de una entrevista posteriormente. ¿Cuál es la demanda de personal que requiere la empresa? Pues de todos. Yo creo que queremos ahorita más o menos una cuantificación, hay como 200 vacantes pendientes y no contando las dos empresas que vienen como el Holiday Inn y el Marriott Courtyard. Camaristas, jefes de mantenimiento, técnicos de mantenimiento, cocineros, ayudantes, recepcionistas, hasta gerentes. La verdad es que depende, el número de personas que se requieren en gerente son menos, pero camaristas son la mayoría de las personas que necesitamos. Con imágenes de Alejandro Ramos, para XCJ Noticias les he informado Israel Muñoz González.